¿Tú sacanos delgados y majo? Naturales, ¿no? ¿Eh? No, hay una camper y un coche No, hay dos coches No, una camper y un coche Una camper y un coche ¿Te habéis dormido en una camper o en dos? Uno, solo en dos Es que se han dormido en un barrio Pañales ¿Tú lo ha tripado, güey? Este hemos en un avión de edición Buenos días, buenos días ¿Qué tal vas? ¿Habéis desayunado bien? Sí, tal vez Pero si vais a engordar por el camino Ya sabes que siempre así Pues yo no voy de otra ¿La llevas tres o qué no? No El cerdal y el catalán Esos tienen más pecanos Bueno, buen viaje, chavales Buen viaje Pasadlo bien, ¿eh? Os veo en Castileterra Agrabar algún vídeo mientras Muy buenas, amigos Pues aquí estamos en Cascante Un año más En la Javierada Pero esta vez Sin poder pedalear Ya sabéis mi situación actual Los que seguís el canal Estoy saliendo de una lesión Rotura de cúbito y radio Y este año Voy a colaborar ayudando a esta gente 26 ciclistas Que se han apuntado a la Javierada BTT este año Aquí estoy con Daniel Que va a ser mi compañero de aventura este año, ¿eh? Buenas, aquí estamos aquí A hacer de todo que haga falta Eso es, ayudarles en todo lo que se pueda Mira, como madrugan aquí para ir al campo ¿Eh? Mira como madrugan Ahí va Pues nada, lo dicho Aquí está el camión Con el que les vamos a apoyar Aquí llevamos de todo, ¿no? De todo Café Hasta vino Hasta vino Bueno, el vino para mí Para ti no, ¿eh? Vale Vamos ahora a coger unas trenzas Trenzas Trenza de cascante Típico postre de aquí, de cascante Así que nada Quedaros por ahí Porque empieza esta aventura Javierada 2024 Amigos Nos vemos en ruta ahora Ahí 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 Trenza de cascante 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 ¡Gracias! Sí, 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 aquí, pagado también, todo te va a salir gratis todo, todo gratis, te sale, macho, sientes grandes, te lo pongo en un sábado. Mira, te voy a grabar, te voy a grabar para la televisión. Que viene aquí la televisión. Mira, ostras, qué bueno. ¿Puedo coña que voy a trabajar? ¡Vaya, cojo Daniel! Espera, ¿tú vas a hacer bicicleta o qué, Daniel? ¿Tú vas a hacer bicicleta también? Llevas caneta. Ya, lo voy a sacar, lo voy a sacar. No, lo voy a sacar, lo voy a sacar. Bueno, pues aquí está todo metido, las bolsas de los participantes guardando el desayuno, estas trenzas espectaculares. Si venís a Cascante, tenéis que comprar, ¿eh? Este postre es brutal. Y aquí, como veis, tenemos café preparado, y bueno, fruta, hay bebida, hay jamón, hay queso, hay tortilla, ¿no? Hay de todo. De todo, para desayunar a la mortalidad. Eso es, hay tres habituallamientos, ¿no? Tres. Paramos tres veces para habituallar a los participantes, que como os he dicho, son 26 este año. Así que nada, ahora. Y nosotros dos, 28. Bueno, sí, sí, claro, claro, nosotros dos también. Ahora vamos hasta Castileterra, ¿eh? Arguedas, a La Bardena. Allí les esperaremos a que lleguen en el primer habituallamiento. Así que venga, Daniel. Venga. Al lío, ¿eh? Vamos al lío. Venga. Bueno, pues como os digo, ahora nosotros vamos hasta Arguedas, hasta Castildeterra. Digamos que es el sitio más turístico de toda La Bardena. Y nos adelantamos a ellos, ¿no? Llegamos antes que ellos, ¿no? Sí, no, llegan. Y ahora pararemos antes de llegar y a Castileterra llegaremos a la vez. Ah, vale. O sea, vamos a parar para hacer tiempo. Para que ellos lleguen, pues sí, porque ellos cargan en bicicleta. Tardarán algo más que nosotros. Tardarán más. Sí, sí. Y aquí estamos cruzando el Ebro, ahora mismo. Cruzando el río Ebro. Hay al fondo Tudela. Aquello es Tudela, creo que sí. Ellos han ido por la vía verde del Tarazónica hasta Tudela. Y luego en Tudela, por caminos, van hasta el centro de interpretación de Las Bardenas. Y ahí hasta Castildeterra. Ahí nos juntaremos, pararemos ahí y llegaremos detrás de ahí. O sea, esperaremos en el parking del centro de interpretación. Vale, vale. Y a partir de ahí ya vamos detrás de eso. Muy bien. Y bueno, ya sabéis, no sé si lo habéis visto al principio del vídeo, que Chus, pues se ha apuntado un año más a la Javierada. Así que Chus también está grabando. Él está grabando en ruta y yo grabando aquí en el camión con Daniel. Así que vamos a ver, mientras llegamos hasta Arguedas, cómo han empezado esos primeros kilómetros de la Javierada, gracias a las cámaras que lleva Chus. Y ya sabéis, no sé si lo habéis visto a nadie. Claro que está grabando aquí en la Javierada y la Javierada. Así que ya sabéis, ya sabéis, no sé si lo habéis visto a alguien que lleva a alguien que se ha borr COVID-19. También nos vamos a ver, si vamos a ver, ya sabéis, ya sabéis. Y ya sabéis, no sé si lo habéis visto a alguien que no tenéis que están aquí. Gracias por ver el video 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 Así que nada Quedaros por ahí amigos No os vayáis que queda mucho Queda mucho Gracias por ver el video Bueno pues ya los habéis visto Vamos a ver el video Camión de apoyo Por si alguien necesita algo Y ahí entran, ahí entras por aquí Sí, aquí a la izquierda Nos ha tocado justo un tractor Entonces vamos a ir detrás del tractor No sé si nos dejará pasar Sí, nos va a dejar pasar Está frenando Vale, perfecto Pues nada, vamos con ellos Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vamos a preparar aquí Todo lo rico Café, trenza Y más café El que quiera más café El que quiera más café puede repetir ¿No? Sí, creo Ahí va Llegando ya el resto Bueno, pues nada Voy a ayudarle a preparar un poquito A Daniel Y luego sigo enseñando más cositas ¿Ven a ver? ¿Ven a ver? ¿Ven a ver? ¿Está partida? No Ay, yo un trozo de trenza de choco Cócete ese ¿Ales? ¿Me cojo yo? ¿Ven a ver? ¿Quién nos va a salir? A ver, Daniel ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Daniel, por favor, acúdame a la tonilla ¡Ala, que viene el reto, vete encima! ¡Venga, va! ¡Venga, va! ¡Una desde arriba! ¡Foto, foto! Isaías ¡Foto! ¡Isaías, ponte de pie! ¡Ponte de pie! ¡Venga, que viene mucho! ¡Rafa, si vas el primero! ¡Pero qué es eso! ¡Pero qué es eso! Es el que decía que no iba a venir bueno pues aquí es típico encontrarse con más grupos que van para javier también y nada ya habéis visto los que seguís el canal ya ya sabéis cómo organiza esta gente de cascante la javierada aquí detrás de mí el camión que llevamos y ya han desayunado ahora les quedan pues unos 90 kilómetros más 80 y tantos kilómetros más unos 70 75 hasta javier y luego un poquito más hasta liedana que es donde pararemos ya ellos se ducharán y comeremos tenemos ahí reserva en un restaurante pero bueno ya lo iréis viendo poco a poco porque el vídeo será largo vamos a juntar las tomas que ha hecho que está haciendo chus con todo lo que voy grabando yo y espero que os vaya gustando todo lo que os voy enseñando esta vez desde otra perspectiva sin montar en bici como ya os he dicho voy en el camión de apoyo y ayudando en todo lo que pueda unos años lo han hecho por mí y hoy lo hago yo por ellos así que amigos seguimos ruta vamos vamos Chavales, vamos a ir con el hábito de la microbuena. Bueno, muete. Solo puedo hacer una. Una y envío y hago más. No, pon el de galería. A ver Chus, cuéntame. ¿Tú qué haces aquí? Una vez, un año, muy lejano. ¿Cómo le gusta? Un amigo que tengo ahí en Ghecho me invitó a venir aquí que se construyó una casita por aquí y me invitó. Y ahora ha sido así. Yo vengo por la trenza. La trenza de cascate que está buenísima. Te creo, te creo, te creo. Todavía quedan cuatro más. Os habéis comido dos. Quedan otras cuatro. Dos para cada bituallamiento. Están que te mueres. Así que nada. ¿Parece que continuáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿no? Me estoy encontrando bien. Pensé que igual... Estos días atrás andaba un poco para Chucho, pero bien, ¿no? Sí, sí, bien. Y la estrella también. Ahí estamos, mira, con la estrella. Ahí va, con su bici, con su estrella bike. Eso es, estrella bike. Ya preparada para el próximo reto. Que es dentro de poco. Dentro de poco. Os iremos informando. Eso es. Pues nada, Chus, venga, ánimo. Venga, venga. Que continuáis. Continuamos. Nosotros recogemos y... La deslenguada. Y a seguirles. Pues Antonio, ¿qué tal la nueva bici? Bien. No le cojo el tranquillo. Va sobrao. Va sobrao. Venga, eh. Me gusta, me gusta. Venga, venga. Pues venga. Seguimos, amigos. Seguimos. Seguimos. Qué guapo. Es que... Ya vale. Tres, dos fotos. Pues... Si... Tres, cuatro horas. Tres, tres, tres. Gracias por ver el video. 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 Ahí es donde vamos a parar, que también lo conocéis de mis videos. Y ahí montaremos ya todo, ¿no? Sacamos jamón, tortilla, queso... Ahí sacaremos un poco de vino. Un poquito de vino, cerveza, sandy, lo que haga falta. Y agua, agua también. Así que venga, vamos para allá y les vamos preparando el siguiente avituallamiento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí viene el camión que no nos quería traer la jamada. Ahí viene Tomás. ¡Vamos! ¡Que nos tenéis muertos de hambre! Bueno, a ver, llegamos al Pastor. ¿Qué ocurre, José Antonio? A ver, 30 años viniendo a Javier. Él, él, él. Él. Nunca nos había pasado esto. Siempre el camión antes de llegar a nosotros estaba todo preparado. Primer año que viene de logística, Donales Laredo. 20 minutos llevamos esperando al camión. No, no, 10, 10. 20 minutos llevamos esperando al camión. Es un exagerado, parece la Bilbao. Desastre total. Nos hemos pasado un cruce. Hay que reconocer que nos hemos pasado un cruce. Bueno, han tenido que esperar 10 minutos. Tampoco es mucho, José Antonio. Así os da tiempo de que enfríe la batería de la eléctrica para poderla cargar. Sí, la bici. ¿Se puede? Sí. Bueno, pues nada. Aquí están almorzando. Ahora toca almuerzo. Y aquí están reponiendo fuerza. ¿Has visto una terrestre media? Aquí hay con la colabierta. Aquí, ya. Pero, eh, verdad, ¿ha visto cómo os he traído? ¿Qué no he hecho? ¿Qué media? ¿Alguien más ahora? Hola. Pues estáis quitando mucha ropa. ¿Ya están los trozos vacíos? Madre mía, vaya ritmo vaya ritmo que lleváis ¿Ya habéis llegado? Luego la siesta, ¿no? Luego la siesta Bueno Daniel, yo creo que están contentos con los habituales lo estamos haciendo bien Y este nos ha ayudado un poquito más Bueno, sí, sí, sí contentos, contentos Hemos hecho lo que había que hacer llevar un poco más tarde para que si tienen la foto bien hecha Eso es, ahí en el pastor se han hecho la foto y ahora aquí llenando la palza Yo no sé si quieren arrancar ya o no Luego qué, ahora marchan y nosotros a recoger, ¿no? Sí, a recoger Y seguimos camino La próxima vez que les veamos ¿Tercero avituallamiento? El tercer avituallamiento es después del río Ah, vale, correcto No me acuerdo yo tampoco Bueno, lo pondré en los rótulos del vídeo Pero sí No se quede abajo, ¿eh? Sí A ver, no me acuerdo ahora el nombre A ver Siguiente avituallamiento, Miguel ¿Dónde es el siguiente avituallamiento? En Calipienzo Calipienzo de abajo, ¿eh? Sí, sí Calipienzo de abajo Vale, vale No vayáis allá de arriba No, no Vamos a ponerlo en algún Por si acaso Bueno, bueno Una anécdota Una anécdota Hemos hecho una ruta turística Y eso es A ver, os hemos enseñado la Bardena Buen equipo hacemos Buen equipo Pues nada Venga Y ya en cuanto acaben Y arranquen Nosotros a recoger Y ya en cuanto acaben ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos vemos en Galipienzo. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Confirmado, confirmado. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga, venga. Venga. pues aquí seguimos camino de galipienzo junto al río aragón y van todos juntitos de daniel muy muy bien muy bien muy bien de tiempo y muy juntitos y así da gusto así da gusto están en forma a todos ahora que estoy yo acá ahora que estoy yo acá o andan como leones bueno bien está bien porque así llegamos con tiempo al restaurante se pueden duchar con tranquilidad porque en liédena también se duchan hoy os voy a contar la aventura entera cosas que no habéis visto en otros vídeos pues en la ducha no hay tampoco les voy a preguntar lo de la ducha lo dejamos pero bueno igual sí que grabamos algo en el restaurante también para que vean qué bien nos dan de comer ahí y lo he dicho aquí por esta por este camino van todos juntos buen ritmo vamos muy bien de tiempo a pesar de habernos entretenido un poquito con la bardena vamos muy bien hay zonas que no conocía de la bardena oye daniel me ha dicho quieres verlo pues pues para allá vamos bueno cosas que pasan cosas que pasan pero bueno sin incidencias de tiempo reseñables en diez minutillos que han tenido que esperar y ya está va muy bien además qué día más bueno qué día más bueno esto hacerlo con agua mal y si te ha tocado algún día con agua una vez sí pero por la cartera porque claro está mojado y un día hicieron destacar castillo porque claro claro porque por la bardena pasar por la bardena lloviendo mal es pura arcilla por los barrancos no se puede pasar bueno pues aquí seguimos detrás de este pelotón de 26 componentes no 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 ¡Venga papá! ¡Vamos para adelante! ¡Venga, una foto! ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga, yo saco! Tercero avituallamiento y otra vez no está la furgoneta otra vez 10 minutos esperando la furgoneta, desastre total nada, nada, no os lo creáis tiene mal día el José Antonio veníamos detrás de ellos todo el rato, estamos ya en Galipienzo Nuevo, vamos a ver si que es Galipienzo Nuevo, habíamos dicho Galipienzo de abajo, no, es Galipienzo Nuevo luego está el Super Nuevo que vamos a hacer cuando acabemos el nuevo cuidado, cuidado el Galipienzo de origen digamos, es aquel pueblo de ahí arriba pero ahí ya no dejan construir aquí, eh decíamos que ahí se habían construido la parte de abajo luego viene dejado la parte de para los nuevos ya te digo bueno pues venga vamos a abrir aquí la cartola pues Antonio me estás engañando a los suscriptores, no estás contando verdades veníamos detrás vuestro 10 minutos, si detrás nuestro es verdad pero 10 minutos llevamos el pelo de ahí no, 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 ni caso, ni caso Daniel o venga la cerveja o venga la cerveja o venga vamos a ponerles aquí todo a mano no tienes que brincar algo yo también para ¿eh? me vas a tener que romper algo yo me rompí el yo os hago todos los días pues allá hay pues al tarde cuatro años meses sin tocar la bicicleta aquí está la basura vale, se ha quitado 20 calor de Valterra ahora tienes que pillarlo a ver Carpín, ¿qué tal? ¿qué tal la trenza de cascante? el lazo ya sé que está bien pero la trenza la trenza es buenísima bueno, a ver, hay que comentar escucha que los lazos no se han robado esto está cojonudo también, eh hombre, están buenísimos pero a ver, a ver a esto hay que contarlo ¿cuántas trenzas os lleváis para Castro? de cascante yo me llevo 10 ¿tú te llevas 10? yo me llevo 10 ostras y estos han cogido también otras 6 o 7 hay 16 encargadas o sea que se llevan para Castro Urdiales 16 trenzas de cascante la de chocolate y la de chistorra de chistorra impresionante o sea que luego todo el día a comer sí, sí bueno, tendrás un montón de regalos yo sí, no, yo joder las 10 son para el trabajo ya imagino, claro una te quedarás tú, ¿no? alguna alguna voy a coger mitad de crema y mitad de chocolate bueno, bien pero muy buenas, muy buenas me hace la pena ¿tú cuántas te llevas? pastelería Celia ay, ay, sí, sí el horno más antiguo de Navarra eso es el horno más antiguo de Navarra y una calcita me llevo de crema una de crema es que es imposible no picar es imposible yo también el domingo cuando marche para Bilbao me cogeré otra también pero seguramente que me gustarían todas sí, a ver hasta la de chistorra ya te digo ¿de chistorra hay? no sabía yo ¿hay de chistorra? de chistorra así, eh es que este se piensa que lo que se come se cría ahí incluso que profesional eres, Carpin que profesional había de queso que era de queso con frambuesa y luego no se escribió que le estaba saliendo mal y que dejaba de hacerlo ah, sí, eh de lo que se entera uno huevos y una pasada bueno, bueno pues nada, venga, que estáis arrancando ya no os entretengan venga nosotros otra vez a recoger y ya nos vemos en Javier sí ya nos vemos en Javier ya queda poco que bien te veo José Antonio que fino vas parece que ni sudas va redondo redondo vais de tiempo vais sobraos, eh de tiempo vais muy bien vámonos bueno señores nos vemos en Javier hasta luego Venga va, ya no queda nada. Venga campeones, que envidia me dais, que envidia me dais. Ya te tocará, mejor que el furgón tú, ya está mejor, ya poco a poco. Tengo que reconocer que este año es la Javierada que menos me estoy cansando. Eso tengo que decirlo, venga chavales, ánimo. Tengo que reconocer que este año es la Javierada que menos me estoy cansando. Bueno pues ellos han entrado a Sangüesa, nosotros vamos a dar un rodeo, vamos más directamente. Pues no, un rodeo por Liedena y Yesa. Ah, vamos hasta Liedena. ¿Te gusta la vuelta? Sí, y Yesa. Vale, vale. Por el pantano de Yesa. Eso es. Y ellos pues llegan a Sangüesa, luego tienen una subidita interesante de unos 5 o 6 kilómetros por pista. Espero que Chus lo esté grabando todo para poderoslo enseñar y luego ya desde arriba bajada por carretera hasta Javier. A ver, se está viendo por aquí ya cómo viene cantidad de gente andando, peregrinos que van hacia Javier también. Nosotros ahora vamos en dirección contraria, pero bueno, es por dar el rodeo. Pero espectacular la cantidad de gente que viene por aquí. Es espectacular, y todos los años lo mismo, ¿eh? Con la bicicleta también impresiona ver tanta gente. Este año no vamos a poder ir con el camión por donde se va con la bicicleta. Pero bueno, algo veremos de peregrinación porque hoy es el día. Sí, a la tarde más. A la tarde más, eso es. Llega un ligero, bueno un ligero iba a decir, llega un tufazo a una papelera que hay justo aquí. Y, madre mía, qué mal huele. Vivir aquí con este olor, ¿eh? Esto yo no puedo. Buah, no puedes ni tender la ropa, te coge olor a esto. Qué barbaridad. Pero bueno, en algún sitio hay que montarlas, está claro. Pues nada amigos, seguimos ruta y ahora ya hasta Javier que no nos queda nada. ¿Qué? ¿Qué pasa lo que pasa? ¿Y este señor? ¿No? ¡Fino! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues se ha quedado Daniel abajo con el camión y yo estoy subiendo al encuentro de los 26 valientes que han venido hoy hasta Javier. Estoy muy cerquita ya del castillo, así que voy poco a poco para arriba, a ver si han llegado ya y si no, pues a esperarles, a ver qué me cuentan. Bueno, pues aquí estoy, voy a ver si los veo, creo que sí, creo que están allí. Voy a ver. Me parece verlos. Bueno, aquí detrás estáis viendo el castillo de Javier, el famoso castillo de Javier. Y yo voy a su encuentro. Sí, ahí están, confirmado ya. No sé si habrán venido a visitar el castillo. Si acaban de llegar, si llevan un rato, bueno, me pueden sorprender. Igual han llegado ya hace hace un rato bueno. Bueno, a ver qué me cuentan. Que llego para la foto, que llego para la foto. Que hay que ir a comprar la cruz. La tercer cruz que voy a tener de finisher de Javier. Muy bien, muy bien. ¿Lleváis mucho tiempo? ¿Habéis llegado hace mucho? No, ahora mismo no. Bien, bien. Bueno, hace una hora, dice el otro. Madre mía. Madre mía. Pues nada. ¿Bien? Muy bien, muy bien. Sí, ya hace calor, ya hace calor. Bueno, pues nada. Ahí está el castillo de Javier. Supongo que algunos iréis a verlo o no. Bueno, aquí alguno que ha venido por primera vez seguramente sí te irá a verlo. ¿Qué dice José Antonio? Cuéntame. Sin problema. Diros que yo no lo he visto. ¿Tú te quedas aquí? Me quedo aquí. Yo creo que con lo que valen todas me puedo jubilar. ¿Tú hermano está abajo? Está con el camión. ¿Está abajo? Sí, sí. Está con el camión abajo. En el parking que hay abajo. En el parking. Pues estamos en el parking. ¿Ales, te cojo el cruz? No, yo este año no, hombre. En camión no suma. Sí, suma. Toda suma. ¿Suma? Claro que suma. Venga, cójeme. Una pequeñita. ¿De estas? Sí. ¿De estas? Pequeñita. A ver. Eso es. Una de estas. Las grandes las compro cuando la hago en bici. Cuando la hago en bici. Venga, va, pequeñita. Tú es pequeñita. ¿Dónde está mi hermano? Sí, sí, sí. De otra manía, pero por esta. Tu hermano está abajo con la furgoneta. Vale. ¿Eh? Ya le he dicho que ahora cuando, que le llamo cuando, cuando baje. Sí, sí. Marcharos que me quedo yo con las bicis. ¿Vamos a hacer la visita o qué? Tiros, tiros. Alejandro. Bueno, ¿qué tal tu primera, Javier? Bien. Hemos llegado. Hemos llegado y con la batería. Queda un poquito, ¿eh? Quedan 10 kilómetros más. Hasta Liedena, cuando vamos a comer. ¿Te ha gustado? Vete a ver, vete a ver. Vete a ver la iglesia. Quiero saberlo. Quiero saberlo. También. Pero hacerlo rápido. ¿A qué hora habéis quedado aquí? A las dos. A las dos. A las dos. Cruz. Iros rápido a comprar la cruz para que pueda ver la iglesia. Vale. ¿Quién la quiere ver? Hombre, Alejandro no la conoce. Ah, por eso existe la cota, está a verla bien. Claro. Pues que vaya a ver la iglesia, entonces compramos la cruz. O comprarle la cruz. Claro. La grande o pequeña. Coge la grande. No. Grande. Se vale 3 euros. El tamaño es así. La grande o no. Ah, esa. Una grande. Una grande. Sí. Yo he cogido pequeñita porque he venido en camión. Bueno, pues ya veis el ambientazo que hay aquí. Cantidad de gente. Sobre todo hoy viene mucha gente en bicicleta. Cantidad de grupos de todos los pueblos de Navarra que se acercan hasta aquí. Y, buah, el día inmejorable. El día inmejorable. Bueno, algunos veo que van a ver la iglesia. No sé si yo podré verla. De momento me voy a quedar aquí cuidando las bicicletas. Pero bueno, ya estáis viendo, ¿no? Espectacular el castillo de Javier. Una cosa digna de ver. Si podéis algún día acercaros hasta aquí, aunque sea cualquier otro día del año, verlo porque merece la pena. Bueno, pues aprovechando que tengo un ratillo, voy a ver si os puedo enseñar la iglesia. Voy a subir esta escalinata que hay aquí y entrar a la iglesia. A ver lo que os puedo enseñar. Vamos a ir. Muy bien. La visita. La visita que nos falte. Esto, 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 esto. Bueno, ya, bueno. Vais sobraos, vais sobraos. Vais sobraos, eso. Vais sobraos. Vais sobraos. Allá, casi casi, casi, en el Robleval. Sí. Bueno, ahora, ahora, ya estaba ya con la familia, ya me he sacado el sitio. Sí, y ahora, ahora me voy a... A ver lo que salto. Bueno, vamos a ver lo mismo. Bien. Bueno, ya está. Bueno, ya está. Sí, por ahí. Bueno, la verdad es que con la GoPro dentro se puede grabar, pero fatal. La GoPro en sitios cerrados, mal. Pero bueno, algo se habrá visto, espero. Así que nada, voy ahora al encuentro de estos otra vez. ¿Ya estás sacando fotos, Alejandro? Sí, estoy poniendo ya información. Ah, sí, ¿eh? Bueno, te está gustando, ¿no? Ahora nada, lo que queda son 200 metros de desnivel aproximadamente. Y habrá que comer para lo que hemos gastado, dices. Sí, pero ahora se hace bola, ¿eh? El último cacho, si podéis comer algo, comer, ¿eh? Me llevo la presión ahora y ya está. Y luego, ¿qué hay? Hace calor. Este calor, beber bien, ¿eh? También. Beber bien. Ahora tenéis una bajada por carretera y supongo que iréis todo por carretera ahora, ¿eh? Sí. Me imagino que sí, para hacerlo menos duro. De tiempo vais sobraos, ¿eh? ¿Y la seguridad de qué más queda de subir? Pues queda nada, es carretera. Pero son 200 metros. Ah, vale. De desnivel. Es poco a poco, a ver. Tampoco ya, como veis bien de tiempo, ya cada uno ahí coge su ritmo, ¿eh? Así que nada. La mayoría de la gente acaba aquí. Esto es, digamos, el final de la peregrinación. Pero otros siguen, como estos. Estos de cascante son más duros que los de Bilbao, ¿eh? Continúan hasta el restaurante. Ahí os ducháis y todo. Ya, eso. A ver. Ahí os podéis duchar y después de la ducha, pues a comer, que tenemos reserva. Bueno, pues vengas. Aquí habéis quedado a las dos, ¿eh? Para continuar. ¿Qué hora es? Las dos menos diez. Vale. Hay tiempo entonces. Bueno, y como estáis viendo, ambulancia, bomberos, guardia civil. Todo muy bien organizado, muy bien controlado. Ya son muchos años de experiencia. Y aquí la gente viene a disfrutar unos como reto y otros, pues, como la religión manda, pues, vienen a peregrinar todos los años. Cada uno tiene su motivo. Y la verdad que es una... Desde cascante es una ruta muy bonita, ya habéis visto, cruzando toda la Bardena. Y esta gente, pues, todos los años no faltan a la cita. Bueno, esta gente, los de cascante y los de todos los pueblos de Navarra. Porque aquí vienen miles y miles de peregrinos cada año. Hay tres semanas en las que se peregrina. Creo que la semana principal, que viene mucha gente, cantidad de gente andando, fue la semana pasada. Esta semana ya es la última y viene muchísima gente en bicicleta. Así que... Esto es lo que os estoy enseñando hoy, amigos. Hoy no me toca pedalear porque no puedo. Me están dando una envidia que no veáis. Pero bueno, mirad, aquí vienen hasta... Otra vez aquí. Con bici de carretera. Mucha bici de montaña, muchísima hoy. Otros vienen en carretera hace dos semanas. En cascante también se organizó con bici de carretera. No vinieron tantos, pero también vinieron unos cuantos. Así que nada. Van a bajar ahora al camión. A ver si algunos echan... Agua no queda. Coca-Cola es lo único que queda. Coca-Cola y gaseosa. Y alguna cervecita. Pero bueno, todo vale. Para esos últimos 10 kilómetros que les quedan y 200 metros de desnivel. Así que nada, amigos. Os enseño cuatro cositas más por aquí. Y me voy donde Daniel, que me está esperando en el camión. Camafardas, camafardas, eh. Otro año más finisher. Muy bien, muy bien. Finisher de la Javierada. ¿Otro tarro para casa? Muy bien. ¿Otro tarro para casa? Este año cruz pequeña, cruz pequeña, tío. La grande no ha podido ser. Bueno. A ver el año que viene. El año que viene... El año que viene... El año que viene es... Dos. Cogemos dos. Venimos y volvemos. Una así de grado y que la tengo que llevar en la espalda. Venimos y volvemos. Eso. Bueno, pues nada. Voy a bajar yo ya para el camión que está Daniel. Porque vosotros a las dos ya tiráis para abajo. Sí. Yo tengo diez minutillos andando hasta el camión. Pues muy bien. No así que nada. ¿Y querías una cruz? Claro. ¿Se les dijo que sí? Pero pequeña, tú me habías dicho. No, grande. Grande, grande. Y claro, así inmediatamente la que llevé. Pues iros a correr con la bici. Venga, que os da tiempo. Escucha, vengo a la bici que hay que ir a coger agua allí, que está allí la fuente. Ah, hay fuente allí, es verdad. Pues Antonio, es verdad. Hay fuente donde las cruces. Donde las cruces. Donde las cruces hay fuentes. Venga, aprovechar, aprovechar. Bueno, yo voy para abajo al camión. Así que nada, yo tiro para abajo, voy para el camión. ¡Contentos! Bueno. Pues vamos para abajo. Te acompaño. Yo me estará esperando Daniel. Y ya último tramo. Acercándonos a Liedena, que es donde nos van a dar de comer. Ellos a reponer fuerzas y nosotros a quitar el hambre. Pues nada, vamos para Liedena. Y ahí ya les estaremos esperando. No sé si habrán seguido por carretera o por pista por monte. Tienen las dos opciones. Hay un par de ellos que van ya un poco tocados. Así que yo creo que habrán elegido carretera. Porque es más llevadero, aunque se anda un poquito más, pero es más llevadero. Así que no sé si nos los encontraremos. Estamos aquí en Yesa, estamos justo llegando al cruce de Yesa. Y la próxima vez que los veamos, yo pienso que va a ser en Liedena. Me da que han ido por monte. A ver, cuando lleguemos allí, donde nos vamos a encontrar con ellos, a ver qué nos cuentan. Pero bueno, aquí en este cruce, a la izquierda, llegamos a Yesa. No, mira, por ahí van, ¿ves? Van por carretera. Ahí los hemos visto, a Carpin y a Cris. Así que pasaremos cerca de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas, chavales, muy buenas. Bueno, final del trayecto, Alejandro. Acabado. En el grupo de cabeza, ¿eh? ¡Hombre! He hecho la mayor oportunidad. Pero a rueda. Ahí, ahí, ahí. A rueda ha ido, ¿eh? A rueda, si no, no puedo. ¿Qué pasa? Pues nada, ahora a cargar las bicis. Otra vez que llegamos antes que la flama. Otra vez. Ahora a cargar las bicis aquí dentro, porque las bicis vuelven a cascante en el camión. Oye, ese ruido, ¿qué es? Y ellos en autobús. Bueno, pues a ver si llega el resto. Otra vez que me ha dicho mi bolsón. Y a comer. Ahora, esperaos. Dejad la bicis, pues, yo quiero estar aquí. No, no, no. 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 Ya hay dinero aquí dentro, ¿eh? Ya hay dinero. Bueno, bicis cargadas, todo empaquetado. Y ahora ellos se van a dar una ducha y nosotros a esperarles en el restaurante. Vamos a comer, que ya hay hambre, ¿no, Daniel? Sí. Hay hambre. Sí, hombre. Bueno, una queja ha habido nada más. Que hemos llegado 10 minutos tarde. Pero nada. Vale, nada, hombre. Mira, José Luis ya se ha duchado. Bueno, bueno. Muchas gracias. Nada, a ver. Nos vemos dentro en el restaurante. Venga, que ya están montando, ya están montando en el autobús. Nosotros en el autobús más grande. Bueno, has comido bien, ¿no? No, es imposible comer mal. Vamos, es que hay hambre que he dejado. No, no, nunca he puesto el lejos. Sí, ¿eh? Sí, pero, joder, me paga. Bueno, pues nada. He dejado la paleta de pescado. No, no. Pero no. Nosotros vamos ahora hasta Cascante con el camión. Ellos vuelven en un taxi y un autobús. Y ahora en Cascante... A sacar todas las bicis. Y nos iremos de juega esta noche. De juega, venga, va. Voto por ello. Venga. Bueno, pues ya llega el bus. Ya hemos llegado todos. Aquí están ya todas las bicis que las hemos sacado del camión. Y amigos, esta ha sido la aventura de la Javierada 2024 con la bici de montaña. Desde Cascante. Otro año más. Yo este año no he podido. Una pena. Pero espero el año que viene poder dar pedales y llegar a Javier en condiciones. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Hemos unido fuerzas Chus y yo. Y bueno, este es el resultado. Este vídeo es el resultado. Seguro que sale un vídeo largo porque hay mucho grabado con muchas cámaras. Pero bueno, es lo que han vivido y así os lo hemos enseñado. Así os lo he enseñado. Ahí llegan todos. Con alegría. Todos finalistas, finisher de esta Javierada 2024. Un saludo amigos. Nos vemos en próximos vídeos. Acordaros, que las ruedas no paren de girar. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!